Diferentes secretarías de la alcaldía realizaron jornadas de caracterización con vendedores de la rampa, quienes están próximos a ser reubicados en lo que sería el nuevo mercado pesquero. Nos encontramos levantando un diagnóstico de las necesidades que nuestros comerciantes de este sector necesitan o requieren para poder continuar el fortalecimiento de sus unidades productivas y comerciales. Esta sería la segunda visita realizada de estos comerciantes en el sector. En esta jornada estos vendedores recibieron incentivos e insumos los cuales les ayudará a fortalecer la producción y comercialización de sus productos. Pues ya nos dieron la primera ayuda, la primera fase y ahorita la alcaldía, pues estamos aquí con la alcaldía que nos va a la segunda fase y esperamos que nos cumpla. Muy agradecidos con el alcalde porque nos ha cumplido hasta que nos ha prometido y esperamos que así sigamos adelante. La comunidad de este sector pesquero agradece por esta visita realizada desde la alcaldía, ya que escucharon las necesidades de los comerciantes. La verdad, pues en este momento la infraestructura, pues gracias a Dios nos dio unas carpas, nos dio unas mesas. Hemos estado trabajando mejor cómodos que como veníamos en el Bajo Pipatón. También, pues a futuro, pues ¿qué nos espera? Gracias a Dios, pues la administración nos ha dado un lugar para trabajar mejor. Los comerciantes del sector de La Rampa espera que se les siga brindando estas jornadas por parte de la alcaldía y así lograr mejorar la zona de comercio para el bienestar de la comunidad.